Los especialistas de la Organización Mundial de la Salud afirman que dentro de la población LGBTI existe mayor vulnerabilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual. El problema de invisibilizar esta realidad es que no se brinda una atención óptima y eficiente. ¿Estamos abiertos a hablar sin tapujos de enfermedades de transmisión sexual? Yo sé que da miedo hacerse las pruebas, yo sé que muchas veces da miedo hacerse la prueba del VIH, pero hay que hacerlo con miedo. La Organización Mundial de la Salud advierte que dentro de la comunidad LGBTI existe mayor vulnerabilidad de contraer VIH, hepatitis virales y demás infecciones de transmisión sexual. Según datos de 2012 de la ONU-SIDA, la prevalencia de VIH en este grupo en Latinoamérica y el Caribe se estimó en 11,42%, mientras que en la población en general no llega al 1%. En muchos países, este porcentaje podría superar el 15%. El avance en el tratamiento del VIH ha sido muy positivo en términos del estado de salud o el bienestar de las personas positivas, pero ha tenido un efecto sombra un poco negativo y es que se le perdió el miedo. Entonces, como ya cada vez tenemos más referentes y ejemplos de personas positivas que viven con una salud óptima y que llevan muchos años, 20, 30, 40 años con tratamiento, entonces uno está sintiendo, sobre todo en los chicos más jóvenes, uno está sintiendo que no hay miedo. En Colombia, las personas pueden tener un comportamiento de alto riesgo debido a que No pueden hablar acerca de tener prácticas sexuales más seguras con sus parejas sexuales. No pueden entender la preocupación acerca de las infecciones de transmisión sexual y la forma en que se transmiten. No están preparados o no entienden cómo utilizar las medidas de protección para prevenir infecciones de transmisión sexual. Considero que hay que quitarle el drama a que en las entidades de salud te pidan que te hagan la prueba a si llegues con un dolor de cabeza. Independientemente de que cada uno tenga o no un sexo responsable, sí hay, sí hay en general, sí hay en general una falta de conciencia de sexo responsable. En general, sí lo hay entre los hombres que tienen sexo con hombres y cada vez más lo hay. Y hay que quitarle el drama porque yo creo que la importancia de este asunto, la gran importancia de este asunto es testearnos, es testearnos. Es importantísimo saber cómo estamos. Porque una cosa es decidir sobre mi cuerpo, pero otra muy distinta es decidir sobre el cuerpo y la salud de otra persona. Ignorar que en la población LGBTI existe mayor vulnerabilidad de contraer RTS promueve miedo, silencio e inseguridades en las personas que se pueden ver afectadas por esta situación. Es momento de hablar sin tapujos sobre un tema tan común, dejar posturas de indignación y construir realmente sistemas de comunicación que permitan una sexualidad divertida y responsable a la vez. Gracias. 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 Gracias.